Las medias latinoamericanas han tardado, ahora ya lo están haciendo, en abrirse a proyectos de nación donde entre el conjunto de la población y sobre todo imagínense ustedes este problema en países mayoritariamente indígenas. Y yo creo que el historiador tiene que colaborar en esa tarea. Y por último lo que me parece un crimen de Estado es teniendo ustedes aquí a Santa Marta, por ejemplo, que se vayan a no ser que otro país a hacer turismo, porque a uno le da pena que ha estado entre Cartagena y Barranquilla irse de aquí sin haber podido ir a Santa Marta. Entonces, ¿qué decirle? Eso es una prueba más de la distorsión que puede producir, digamos, una ideología bien intencionada, pero que un autor que yo leí en mi juventud, Frank Fanon, llamaba de autocolonización. Yo creo que América Latina y por lo menos los historiadores españoles y europeos que estamos sin historia de debate queremos contribuir a que se encuentre a sí misma y con su propia población. Y desde luego en el tema del turismo, esos de menos probablemente tengan ustedes que envidiar, porque la gente viene de vacaciones aquí, al Caribe, ¿no? Y es lo máximo a lo que puede esperar el europeo, pues claro, no tiene sentido, salvo que se quiera hacer turismo cultural, otro tipo de turismo, pues ir a Europa a encontrar esto que ya tienen ustedes aquí. ¿Sí? ¿Cuánto? Gracias. 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 Tus clases, otros, otros años, pero que estos días os príncipes de España pues de verdad tengan una iniciativa, así que están en el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo y que tengan de verdad este mismo estilo bilateral interactivo, de intercambio igual, que deje atrás todo lo que fue nuestra historia de colonización y nuestra historia de euroscentrismo. Nosotros como Red Internacional de Historiadores de Iniciativa Latina vamos en esa dirección y yo espero que el conjunto de las instituciones y de la Universidad Española también lo haga. Yo quería, mi querido maestro, hacer una pregunta que siempre toca con la vida profesional de los historiadores. Mi abuela decía que los historiadores son de los pocos profesionales que siempre tendrán trabajo, entre otras porque la historia se escribe todos los días a cada minuto que pasa. Pero lo que yo quería preguntarle a usted es lo que siempre ha sido la piedra en el zapato de los profesionales de la historia, como usted. Yo soy académico también, soy un universitario y profesor de universidad. Y entonces siempre tenemos ese mismo problema. ¿En cuál de los dos lados está usted? Siempre en la historia y los historiadores siempre tienen una tendencia a ser los intérpretes de la cultura oficial, de la historia oficial, o aquellos que son los disidentes, que son los críticos, los autocríticos del proceso histórico. ¿A cuál de esas dos corrientes pertenece usted? Sí, bueno, primero me hizo mucha gracia el...